¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimia ¡Despertad! ¡Despertad niños! ¿Quién dice? ¡Éeees! ¡Éeees! ¡Èeh! ¡Chichichichicos! ¿Qué hacíamos aquí durmiendo y por qué hay unos Smiling Creatures? Vamos a jugar a un juego ¡Oh no! ¿Qué hacen aquí el D呢 y Calm Up chicos? ¡Oh no sé! ¿Por qué hemos aparecido al lado de la fábrica de Playtime Co? ¿Y Tony y Nick? ¿Dónde se han metido? ¡Ées! ¡Seguro que es culpa vuestra! ¿Dónde están nuestros amigos Tony y Nick? ¡He secuestrado a vuestros amigos! ¡Ah! ¿Cómo? Sí, están dentro De la fábrica ¿Qué hacéis ahí? Hay que salvarles Por aquí hay muchos Lucky Blocks, creo que tenemos que abrirlos para salvarles Espera, me ha tocado un bloque de oro Así es imposible, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate, hay Lucky Blocks de Canopy Dock Day, son nuestros Lucky Blocks No los podéis abrir Y esta es una carrera Hasta llegar hasta la fábrica Hasta la fábrica Se ha roto el suelo, vamos chicos Con los Lucky Blocks nos pueden dar cosas aleatorias Buenas o malas, tenemos que conseguir las mejores Para vencerles y... Espera, ¿qué es esto de aquí? ¡Diomantes! ¡Wow! ¡Era un pozo de la suerte! Por eso salvaremos a nuestros amigos Sí, si nos tocan cosas épicas, conseguiremos armas Para acabar con vosotros Nunca lo conseguirás, chico azul ¡Mira! ¡Puedo ir a Lens! ¡Oh no! Los Lucky Blocks son tan poderosos que le dan hasta portales de Lens No tenemos nada que hacer contra ellos No lo puedo creer, pero chicos, tenemos que llegar a la fábrica para salvar a Tony y Nick Espera, que acaba de aparecer aquí ¿Cuánto cuarto? ¡Qué raro, ¿no? Eso ha sido del Lucky Blocks de Dock Day, hija Esto es muy extraño ¡Ja, ja! Dock Day, tus Lucky Blocks son malos No sabes lo que estás diciendo, niña ¡Oh, espera! ¡Que un gas! ¡Cuidado! ¡No se está atacando, chicos! ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Vámonos de aquí! Esperar, chicos, me acaban de tocar tres Lucky Blocks distintos Son amarillos ¡Oh no! ¡Eso le encantaría a Natan! ¡Y lo echo de menos! Tranquilo, Dagar, los salvaremos Los voy a guardar para dárselos luego Vale, sí, eso es lo mejor A ver qué nos toca aquí ¿Y cómo los salvamos de la fábrica, eh? ¡Candab, explícame! Lo vais a descubrir una vez que la carrera de Lucky Blocks acabe ¡Oh, vale, vale! ¡Pues vamos a abrir todos los que sea! Espera, me acaba de tocar el efecto de velocidad ¡Woo! ¡Mira cómo corro! ¡Qué rápido eres, Nacho! Esto es increíble Y también Gandab corre más, creo ¡Por supuesto! ¡Voy a por ti! ¡Oh, socorro! ¡Socorro! ¡Corre demasiado! ¡Escopo! Estos Smiley Critters son demasiado terroríficos ¿Y cómo habéis capturado a Itoni y Nick? No lo entiendo Fue muy fácil A uno le ofrecimos dinero y al otro pescado ¡Oh, no! ¡No puedo creer que cayesen en el viejo truco! Espera, chicos ¡Me acabé de tocar un arco y flechas! ¡Con esto podremos acabar con vosotros! ¡Ven aquí! ¡Zagar! ¡Y está! ¡Si lo matamos! ¡Si lo matamos, nos salvaremos! ¡Oh, sí! ¡Y ahora iremos a por ti! ¡Ale, déjate de mí! ¡Ven aquí! ¡Salvaremos a nuestros amigos! ¡Sí! ¿Era tan fácil como matarlo? ¡Oh, me da a mí que no! ¡Oh, no! ¡Pero si está ahí delante! ¡Oh, no! ¡Entonces cómo es posible! ¿Cómo podemos salvar a Nick y a Itoni? ¡No lo entiendo! ¡Fuera de aquí! ¡Tenemos que matar ahora a este bicho! ¡Ayúdame, chicos! ¡Mátelo! ¡Corre, corre! ¡Oh, no! ¡Este sí que quita vida! ¡Vamos! ¡Me va a matar! ¡Necesitaréis mejores cosas para vencernos! ¡La fábrica está llena de peligro! ¡Ya veo! ¡Espera, eh! ¡Pero al menos no me lo robes, Dockday! ¡Por favor! ¡Espera! ¿Qué le ha pasado? ¡Ha desaparecido un segundo! ¡Tengo poderes ocultos, chaval! ¡Vale, vale, vale! Bueno, te voy a devolver esto porque no lo quiero para nada ¡Vamos a seguir abriendo! ¡Espera! ¿Qué es esto que me ha tocado aquí? ¡Unas tijeras! ¡Qué suerte! ¡Déjame ver qué es esto! ¡Ay, yo no las puedo agarrar! ¿Por qué se están aquí metidas, chicos? ¡Qué estúpido, Nacho! ¡Espera, yo tampoco puedo! ¡Qué raro! ¡Para algo bueno que nos toca! En fin, tengo cara a seguir abriendo. ¡Chicos, tengo cristales! ¡Cristales! ¡Venga ya, Nacho! Tus Lucky Blocks son malísimos. ¡Seguro que los míos son mejores! ¡Oh, espera! ¡Te he tocado! ¡Una, una espada! ¡Para, para! ¡Para, a mí no me pegues! ¡A mí no me pegues, a mí! ¡Uy, que es para vencer luego los Smiling Critters! ¡No a mí! ¡Es que se ha motivado, Nacho! ¡Déjala, que esa espada es buenísima! ¡Oh, oh! ¿Qué acaba de pasar? ¡Estoy hackeando el servidor para que os toquen cosas malas! ¡Esto no me gusta! ¡Esperad, chicos! ¡Es verdad, sí que dan cosas malas! ¡Un ratón! ¡Tener cuidado! ¡Está atacando a Cantam! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a brujar! ¡A por ellos! ¡Vamos, chicos! ¡Fuera, fuera! ¡Los he matado, chicos! ¡Pero creo que eso no sirve en realidad para nada! ¡Seguimos sin Tony y sin Nick! ¡A mí veo que tienes problemas con el servicio! ¡Ahora viene a por mí! ¡Ayuda, me va a matar! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo tiene tanta vida? ¡Es invencible! ¡Es como un ratoncito! ¡Qué raro! ¡Vale, pasa! ¡Fuera de aquí, ratón! ¡Fuera de aquí! Vale, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo metemos? ¿En algún sitio? ¡Vamos, vamos a acabar aquí! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Ja, ja! ¡Ese le pisma era súper pro! ¡Oh, vamos, Lee! ¡A ver si al menos estos Lucky Blocks son mejores! ¡Un aldeano misterioso! ¡Me deja robarte uno, por fa! ¡Es para salvar a Tony y Nick! ¡Ah, vale, está bien! ¡Oh, vamos, vamos! ¡No me ha tocado nada! ¡Y ahora! ¡Oh, un pescado! ¡Es bacalado! ¡Dice que es un pescado robado! ¡Lía, tampoco creo que mejoren! ¡No, no! ¡Con diferencias son mejores los suyos! ¡Se dice bacalao! Por algo es el mundo de Poppy Playtime. ¡Estamos súper chetados! ¡Oh, ya veo! ¡Le ha tocado un arco! ¡Pero también se ha hecho de noche! ¡¿Qué es lo que me pega?! ¡¿Qué es esto?! ¡Qué miedo tengo, Nacho! ¡Oh, no, chicos! ¡Los están persiguiendo! ¡Los están persiguiendo! ¡Ah, corred, corred! ¡Son mis invocaciones! ¡Fuera! ¡Las invocaciones de Dog Day! ¿Qué hacemos? Parece que pegarle con la espada. Es un poco complicado, ¿eh? ¡Corre, socorro, chicos! ¡Son invisibles! Vale, he matado a uno. ¡He matado al otro! ¡Hopo con Nacho! ¡Has estado cerca! ¡Qué suerte, Nacho! ¡Nos hemos salvado! Espera, Dagar. ¿Qué haces con eso en la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? Es una calabaza un poco extraña. No, estamos en una situación de vida o muerte. ¡No puedes estar poniéndote calabazas! ¡Oh, oh! ¡Esperad más monstruos! ¡Sí! ¡Son los zombies del desierto! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Pégales a todos! ¡Pero hay que matarlo! ¡Dinamita! ¡Por qué tiene tanta vida! Espera, ¿cómo que dinamita? ¡Correr, correr! ¡Dinamita! ¡¿Qué?! ¡Hala, Lía! ¿Qué estás lanzando? ¡Wow! ¡No lo sé! ¡Dinamita rosa! ¡Dinamita de ovejas! ¡Ah! ¡Eso es muy raro! ¡La más divertida! Espera, ¿qué? ¡Katnap tiene ahora una espada! ¡Le han matado! Nada, Lía, al final casi nos salvamos. Vamos, tenemos que seguir agarrando por aquí cosas. Mantra dorada. ¡Estar buenísimo! La fábrica ya está cada vez más y más cerca. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Cada vez estamos más y más cerca de la fábrica. ¡Esto da mucho miedo, Nacho! Sí, pero tenemos que superarlo y entrar dentro. Esperad, chicos. Me ha tocado por aquí un looky block. ¡Se llama Omega! Ah, me ha tocado más enredaderas. Esto no vale para nada, chicos. Así no salvaremos a nadie. Lo tendréis difícil porque mirad qué épicos son mis objetos. ¡Esperad, ¿qué? ¿Qué es eso? ¡Es una motosierra! ¡Oh, no, no, no! Chicos, chicos, ¿qué hacemos? Tenemos que seguir, tenemos que seguir rompiendo. Una mesa de encantamientos. Quizá esto sea bueno. Aunque esperad, chicos. Tengo ocho diamantes y por aquí madera. Si consigo conseguir un poco de esta madera de por aquí... ¡Rápido, las cosas con madera, Nacho! ¡Me voy a chetar! Vale, vale, perfecto. Voy a hacerme por aquí rápidamente una mesa de grafteo. Y con esto podemos avanzar. Ya puedo hacerme un peto de diamantes. ¡Sí! ¡Ya tengo algo de equipación! Espera, Lía, ¿y esa espada? ¡Me ha tocado en mis Lucky Vlogs! Vale, chicos, reunión de amigos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo acabamos con ellos? ¡Son demasiado grandes! Chicos, tengo unas bajo la manga. Fijados lo que me ha tocado. ¿Qué es eso, Dagar? Fíjate, es como un arma que hace disparos ultrasonicos. ¡No! ¡Pístola de plasma! ¡Eso es buenísimo, Dagar, para atacarles! ¡Pues que sepáis que acabaremos con vosotros! Vamos, tenemos que seguir abriendo otra mesa de encantamiento. Una poción misteriosa, ¿eh? No puedo... ¿Por qué no puedo otra vez? ¿Qué pasa? El mundo está hackeado por los Smiling Critters. No podemos coger objetos. ¡Oh, sí! Hay veces que no nos deja agarrar cosas del suelo. Son muy malos. Esperad. Noche, este es el creador de Minecraft. ¡Podemos robarle la armadura! ¡Oh, no lo puedo creer! Voy a ponerme por aquí los pantalones, las botas y también tiene una mantana dorada. ¡Me voy a estar encantada, Nacho! ¡Roba esa! ¡Oh, no! ¡Son seis, chicos! ¡Son seis! ¡Vamos, vamos! Vamos a repartirnos las tomalías. Una para ti, una para a mí, una para Dagar. ¡Muchas gracias, Nacho! No sabemos si tendremos que utilizarla. ¡Oye, Nick y Tony están bien, ¿no? ¿Cómo los tenéis? Solo están atados a un palo en llamas dentro de la fábrica. ¡Oh, no! ¡Cómo se están malos! ¡Pobrecillos! Esperad, chicos, un pozo, un pozo de la suerte. Esto es lo que mejores cosas da. Voy a abrirlo. Me ha tocado una esponja. Creo que esto no es nada bueno. Como ve, esponja, no podemos derrotarles, chicos. ¡Voy a abrir una! ¡Otro pozo! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no sean más esponjas! ¡Que no sean más esponjas! ¡Venga, venga! ¿Qué está pasando? No ha pasado nada. ¿Alguien ha abierto otro pozo por atrás o algo? ¡Espera, ¿qué? ¡Son ellos! ¡Son ellos las que tiran fogos artificiales! ¡Que le ha tocado un super arco! ¡Sí, mira mi nuevo arco! ¡Oh, qué raro, qué raro lo disparan, chicas! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué, qué era qué? ¡Disparan creepers electrificados! ¡Vale, cuidado, niña! ¡Oh, casi nos mata! ¡Oh, son demasiado chetados todos! ¡Es lo que hizo que la pudiésemos abrirlos! ¡Esperad! ¡Un gas! ¡Nosotros tenemos tan mala suerte que tocará Stagart! ¡Disparadle con las flechas! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Vale, lo tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, fíjate! ¡Lo he encendido! ¡Pero cómo tiene tanta vida, tío! ¡Stagart, dale más! ¡Sí! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Parece que ya se ha alejado! ¡Dios, es que explotan todos estos malditos monstruos! ¡Vamos a ver qué! ¡Esperad, chicos! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh, no! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eh, eh! ¡Cagnab Dog Day! ¿Por qué vais a la fábrica? ¡Ja, ja! ¡Nos vamos a la fábrica a torturar a vuestros amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, chicos! ¿Cómo que a torturar a nuestros amigos? ¡No, no, no! ¡Nos van a dejar solos! ¡Ahora tendremos que ir a la fábrica para acabar con ellos! ¡Oh, sí! ¡Pero ahora qué se me ocurre, chicos! ¡Podemos abrir sus Lucky Blocks! ¡Esto es buenísimo! ¡Oh, fíjaros! ¡Uy, ¿verdad qué? ¡Eso mucho mejor es! ¡Estanterías y libros para encantar nuestras cosas! ¡Claro! ¡Oh, menos mal que se han ido! ¡Ahora nos podemos chetar y entrar! ¡Vamos, chicos! ¡Matar a estas ovejas! ¡No las necesitamos para nada, aunque! ¡Y acabar con todas! ¡Soy bastante lindas, ¿no? ¡Ovejita, ovejita! ¡Ya veo que te encantan los animales! ¡Qué ovejita, qué ovejita! ¡Oye, Elia! ¡No seas así! ¡Vamos a seguir abriendo estos Lucky's! ¡A ver qué toca! Bloques de slime ¡Y ahora un bloque de esmeralda! ¡Este sería el favorito de Nick! ¡Hay enterado un pico para llevárselo! ¡Por favor, que alguien se lo lleve! ¡Lo daremos como regalo! ¡Yo tengo uno, Nacho! ¡Vamos, perfecto! ¡Vamos a seguir abriendo! ¡Oh, espera! ¿Qué es esto de aquí? ¡Dinamita! ¡Esto es útil para luego volar la fábrica! ¡Sí! Aunque, chicos, ¿qué Lucky Blocks serán mejores? ¿Los de Kanda? ¿Los de Dog Day? ¿Podemos probar a abrir los de Dog Day? ¡Oh, sí! ¡Abre esos, Nacho! ¡Vamos! ¡Un cofre con... ¡Me ha tocado un salmón! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Ellos tienen mejores que nosotros! ¡Pero esto es buenísimo, Tom Malia! ¡Aquí tienes dos! ¡Y me da la fábrica! ¡Si no! ¡Que se va de Nick! ¡Que se va de Tony! ¡Vamos a romper! ¡Espera! ¡Blocks de Oro o Dagger! ¡Ya sabes qué hacer, ¿verdad? ¡Sí! ¡Voy a picar absolutamente todos! ¡Dinerito grande! ¡Ya que lo están pasando tan mal! ¡Al menos dejadles buenas cosas! ¡Es que sí que son mejores, chicos! ¡Una espada que tiene filo 127, chicos! ¿En serio? ¡Eso existe! ¡Sí! ¡Pero solo tiene un golpe! ¡Tranquilos! ¡No los haré con vosotros! ¡Hay que usarlos con los Smiling Critters luego! ¿Habrán más Smiling Critters dentro de la fábrica? Pues no lo sé. A lo mejor solo es Dog Day y Cat Nap o hay más. En fin, chicos. Voy a seguir abriendo mis Lucky Blocks. Aunque tengo todo esto lleno. ¡Eh! ¡Ahí tenéis una pechera para que la podáis usar! ¡Oh, sí! ¡No tiene genial! Voy a tirar todo esto que no me hace falta. ¡Genial! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Wow, Nacho! ¡Fíjate lo que me acaba de tocar! ¿Qué es eso? ¡Es como una pistola! ¡Hala! ¡Déjame eso! ¡Déjate! ¡Pruébala! ¡Se ve increíble! ¡Hala! Para pulsos de energía, esto puede ser súper útil cuando entremos dentro. ¡Vamos, vamos! Tenemos que llegar. ¡Oh, también tengo un caballo! ¡Sí! ¡Mirad! ¡Qué rápido! ¡Esto va a ser súper útil! ¡Sí! ¡Que lo digas! Y también tengo una armadura especial. Ahora sí que estamos empezando a tener cosas súper épicas. Con esto voy más lento, pero me da mucho más poder. ¡Vamos, vamos! ¡Seguir abriendo! ¡Otra espada de irrompilividad! ¡10 y daño 15! ¿La quieres tú, Dagar, que no tienes armadura? Bueno, vale. Me viene bastante bien. ¡Jo! No me toca ninguna armadura. ¡Venga, chicos, todos a ver el Lucky Blocks! ¡Estamos a punto de llegar ya a la fábrica! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! Esperad, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar? Es una estructura, Nacho. ¡Hola! ¡Ya veo! ¡Es como una estructura alienígena! ¿Abra algún cofre o algo? ¡No! ¡Pero hay un perro al revés! ¿Un perro al revés? ¿Qué? ¡Qué raro! ¿Qué le pasa? ¡Oh, no lo sé! ¡Esto se me ha elegido! ¡Sanqueado el mundo! ¡Oh, no! ¡Está en tu cabeza! ¡Ya, cuidado! ¡Quítate eso! ¡Eso sí que ha sido raro! ¡Es muy raro! ¡Me ha atacado! ¡Sí, sí, sí! Bueno, en fin, chicos. Fijaros, solo quedan tres Lucky Blocks de cada. Creo que vamos a abrir los de Cadna, pero estamos ya a punto de llegar. Tenemos que darnos prisa. Yo abriré los de Dog Day y tú los de Cadna. ¡Vamos! A ver cuál es mejor. Bueno, aquí no ha tocado nada. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¡Oh, sí! ¡Pepitas de oro! Después de un minuto nos la ha dado. ¡Cuidado, Lía! ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Se está volviando, loco! ¡Disparar al caballo! ¡Disparar al caballo, chicos! ¡Vamos! ¡Sí, acabamos con él! Pero también hay un Iron Golem. Vale. Esperad, chicos. ¿Dónde está mi espada de un golpe? ¿Cuánto la he gastado? Creo que la acabas de gastar ahora, Nacho. ¡Oh, no puede ser, chicos! Tendremos que contentarnos con esta de diamante. Bueno, vamos a abrir los dos últimos lookies, chicos. Tenemos perlas de Ender. ¡Esto es buenísimo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, no, no! ¡Tenemos que pelearle! ¿Por qué son tan malos estos zombies? ¡Cuidado, Dagar! ¡No, no, no! Le intento hacer daño con la pistola, pero no le mato. ¡Tenemos que conseguir su armadura! ¡Puede estar muy chetado! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, buenísima! ¡Lo hice! Ahora tenemos una armadura encantada. Y una espada de Creeper, chicos. ¡Pero eso quita muchísimo daño, Nacho! ¡Estás buenísimo! ¡Aquí os he tirado armadura para que la podáis llevar! ¡Oh, no! ¡Tenemos muchas cosas! ¡Sí! ¿Y esta espada qué hará? A ver, Lía, la voy a usar contigo. ¡No! ¡Espera! ¡Ha puesto por aquí como lobos! ¡Qué raro! ¡Cada vez estamos más chetados! ¡Estamos listos para entrar en la fábrica! ¡Sí! ¡Sale que abrir el último looky-duct-duct-day! ¡Eso ha dolido! Bueno, creo que hemos sido benditos con un rayo. Y ahora sí. ¡Fijaros! ¡Esta puerta está abierta! ¡Vamos a entrar dentro, chicos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya estamos otra vez aquí! ¡Oh, no! ¡Otra vez en la fábrica de Poppy Playtime, chicos! ¡Al menos esta vez venimos armados! Sí, hay que buscar como sea a Tony y a Nick. Seguro que están por aquí metidos en alguna sala. ¿Dónde se han metido catna-piduct-day? ¿Estarán aquí en la sala de cámaras? Va a tocar explorar la fábrica a fondo. ¡Y hoy sí que no tenemos miedo! ¡Vamos, chicos! Hay que buscar la forma de encontrarles. Estarán en esta sala de aquí. Esta es la sala donde se vendrían los juguetes. No tiene pinta. ¡Vamos! ¡Vamos a meternos por aquí dentro de la fábrica! ¡Hay que buscar súper bien, Nacho! Por aquí estaba Huggy Wuggy, pero ya no está, chicos. Tenemos que buscarlo por otro sitio. ¡Vamos, acompañadme! ¡Acompañadme! ¡Nacho, Nacho! Estas escaleras nos tienen que llevar a algún sitio. Llevamos un rato largo caminando, pero aún nada. Esperad, chicos. ¿Los estáis viendo? ¡Oh, son catapos! ¡Oh, ahí están! ¡Los Smiling Critters se han metido por ahí debajo! ¡Vamos, vamos! Tenemos que buscar la forma de ir con ellos. ¡Se han metido detrás de esas máquinas! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Oh, cómo podemos llegar quizá con un salto! ¡Vale, lo tengo! Aquí pone a tu amigo. Chicos, nos tiramos hacia abajo y ya. No creo que pase nada, ¿no? ¡Ya! ¡Auch! ¡Venid, venid! ¡No pasa nada! Parece que no están. ¡Déjame ver! ¡Oh, no! ¡Han desaparecido! ¡Han tenido que ir por alguna de estas salidas! ¡Vamos, chicos! ¿Y si por aquí llegamos a donde están? ¡Corre, corre! ¡Ellos se conocen toda la fábrica! ¡Han que encontrarles rápido! ¡Oh, chicos! ¡Parece que salimos a una nueva sala! ¡Eh, mira! ¡Están ahí, Tonini! ¿Cómo que están ahí? ¡Oh, sí, es cierto! ¡Están atados! ¿Los tienen atados? No, entonces tienes que estar por aquí los Smiling Critters. ¡Sí, vosotros! ¡Os hemos visto! ¡Soltad a nuestros amigos! ¡Nunca! ¡Ayúdame, Nacho! ¡Ah, tranquilo, Tori! ¡Y ahora sacamos! ¡Oh, tenemos que derrotar a Dog Day y a Kanda para salvarles! ¿Qué tenemos que hacer? ¡Nunca acabaréis con nosotros, muajajaja! ¡Oh, pues claro que sí, chicos! ¡A por ellos! ¡Al ataque! ¡Estáis en tiras! ¡Oh, pobre Tony! ¡Pobre Nick! ¡Los tienen ahí maniatados! ¿Cómo llegamos a donde están? ¡Eh, vamos! ¿Cómo lo han... ¡Ven aquí, niño azul! ¡Unas pistolas! ¡Ven aquí! ¡Fuera! 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 ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, chicos! ¡Ven aquí, chicos, venid! ¡Me están poniendo agua para salvar! ¡Siempre lo tenemos! ¡Sí, chiquitos! ¡Muerto! ¿Qué puede ser? ¡Ha sido súper fácil! ¡Si los vencíamos en la fábrica, desaparecían para siempre! ¡Nacho, estamos aquí! ¡Oh, qué esperad, chicos! ¡Se os han quitado las cuerdas de las manos! ¿Estáis bien? ¡Sí, somos libres por fin! ¡Vamos! ¡Bajad con nosotros! ¡No se ha ni daño! ¡Vamos! Oye, ¿cómo es posible que os hubiesen atrapado esos Smiling Critters? ¡Eran súper malvados! A mí es que me ofrecieron una súper caña de pesca. ¡Y a mí mucho dinero! ¡Ah, no puede ser! ¿Cómo caéis en las trampas si sabéis que son súper malvados? ¡Ah, no lo puedo creer! Oye, ¿y la salida dónde está? Creo que es por esa flor. Por ahí se puede volver a Ciudad Bloque. ¿Por esa flor? ¡Eh, Nacho! ¡No sé si esto es lo más seguro! Bueno, se supone que Tony ni controlan. Llevan aquí un buen rato. Aunque esperar esto... ¡No me gusta nada! ¡Me da un poco de miedo! Parece la casa de mi abuelita con todas estas luces. No sé, qué raro. ¿Qué habrá al final de este pasillo, chicos? Hay una casa de muñecas. Seguro que esto es la salida. Pues no lo tengo muy claro, la verdad. Se supone que hay que llegar por aquí hasta el final. ¡Espera! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah, corre! ¡Corre! Para más aventuras de Dagar y Nacho, déjate un like y suscríbete. Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal. Así que ve a verlos todos, todos, todos. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!